Música La fiesta de San Juan es la fiesta tradicional más grande e importante que hay en Paraguay. Se celebra en todas las ciudades, en colegios, parroquias, plazas, clubes, shoppings e inclusive en viviendas particulares. A pesar de que el día propio de la fiesta es el 23 de junio, en la víspera del día de San Juan Bautista, en Paraguay las festividades duran prácticamente todo el mes de junio, especialmente representado a través de ferias de comidas típicas y tradicionales. Sí, en Paraguay todo se festeja con mucha comida, pero con mucha comida. Pero antes de hablar de cosas que nos van a dar hambre, tenemos que comentar un poco de la historia de la fiesta de San Juan. Estas tradiciones vienen directamente de Europa y en nuestro caso desde España. Es una fiesta que se festeja como unión de dos fiestas cercanas, una secular que es el solsticio de verano del 21 de junio y una fiesta católica que es la de San Juan Bautista del 24 de junio. La fiesta del solsticio de verano tiene relación con el culto al sol a través del fuego y de ahí todo el tema del fuego muy presente en esta fiesta típica. Esta fiesta se celebra en muchos puntos de Europa, aunque está especialmente arraigada en España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Reino Unido. Interesante, ¿verdad? En España, actualmente en la noche de San Juan, se realizan juegos y bailes alrededor de grandes fogatas, especialmente en las playas y en algunos lugares con fuegos artificiales y todo. A pesar de que estas fiestas tienen los orígenes mencionados, en Paraguay adquieren matices muy particulares y fuertemente arraigados a nuestras costumbres tradicionales. En Paraguay, la fiesta de San Juan se realiza normalmente en lugares grandes con muchos puestos de comida, rodeados de un ambiente de mucha música y danzas típicas del Paraguay. Dos características principales se destacan en estas fiestas. La primera de todas es la gastronomía. Se preparan comidas típicas, las cuales algunas son prácticamente de consumo exclusivo en estas fechas y otras que también son de consumo más cotidiano, como el caso del Meyú. La segunda peculiaridad son los juegos tradicionales, los cuales se siguen realizando en algunos lugares donde los festejos son más grandes. Algunos juegos tradicionales originarios de España e Italia son el Tata Arillejasá, Caminar sobre las Brasas, el Toro Candil, en España conocido como Toro Envolado, y el Ibracín o Palo de Engrasado. Otros juegos tradicionales de San Juan, pero ya originarios de Paraguay, son La Paila Yejerei es un juego que consiste en intentar despegar una moneda pegada a una sartén con caramelo de azúcar, utilizando solo la boca. El que consigue sacar la moneda se lleva el premio. La Pelota Tata es una pelota a la cual se le prende fuego y que recorre todo el local mientras los presentes la chutan por cualquier lado. Es muy divertido ver como la gente se esquiva de la pelota llena de fuego. Este juego ignora todas las medidas mínimas de seguridad contra incendios, pero no se preocupen, es fiesta de San Juan. El Kambushi Yoyoka, el juego consiste en romper un cántaro que está lleno de premios, con un palo y con los ojos vendados. El Casamiento Kowa, este juego consiste en simular una boda de manera obligada entre dos personas cuando alguien paga un precio por ello. Este juego es muy divertido y normalmente lo juegan los adolescentes y jóvenes para que alguien pueda casarse con esa chica o muchacho que le gusta. En algunos lugares también se realizan teatros haciendo alusión a este tipo de casamiento arreglado. El Judas Kai, simula la quema de un personaje indeseado, usualmente un personaje del momento político, futbolistas, etc. La Carrera Bossa, es una carrera dentro de bolsas grandes en las cuales uno debe avanzar saltando. Esto es muy divertido cuando vemos personas que caen de manera muy muy simpática. Se acostumbran a hacer las famosas pruebas de San Juan. La mayoría tienen que ver con predicciones sobre el futuro en el amor y se realizan generalmente en la medianoche del 23 de junio. De aquí la frase, San Juan dice que sí, en caso que el resultado de la prueba sea positivo. Pero sin duda alguna lo que caracteriza totalmente a la fiesta de San Juan son las comidas típicas que se comen en esas fechas. Las ferias de comidas en todos lados ya arrancan desde los primeros días de junio y terminan inclusive en los primeros días de julio. Hasta en las casas particulares las familias se reúnen para hacer sus propias fiestas de San Juan, preparando las diferentes comidas típicas con los niños, tíos, abuelos y amigos. Uno de ellos es la chipa caburé, que esto es una chipa que se pone y se hace a las brasas, no al horno. Levantamos uno, señor. Así, esta carne trenzada de esta manera, que es una buena, esa buena, esa. Las principales comidas típicas que se consumen en las fiestas de San Juan son el pastel mandio o empanada de mandioca, que es una manada normal cuya masa está hecha de mandioca en vez de harina. Normalmente rellena con carne y verduras. El mellú, que es una especie de tortilla que se cocina en una sartén hecha de almidón y queso paraguay. También está el mellú mestizo al que se le agrega un poco de harina de maíz. El payahua mascada, una especie de hamburguesa frita hecha con una masa de carne mezclada con mandioca. Tiene una consistencia suave y muy rica. La chipa caburé o chipa asador, que es una variedad de chipa que se cocina en un palo a las brasas, en vez de ser al horno. La butifarra, que es un embutido de sabor muy especial. El chichano trenzado. Este manjar está hecho de matambre de res trenzada y cocinada con mucho limón por varias horas. Es realmente riquísimo. A medida que pasa el tiempo, las fiestas de San Juan, que se realizan mayormente en los colegios, están más orientadas a la diversión de los niños, por lo que normalmente están llenos de juegos no tradicionales para la diversión de los más pequeños. Así que si visitan Paraguay en el mes de junio, especialmente cerca del día 24, podrán disfrutar de abundantes comidas típicas en casi todos los lugares. Inclusive, restaurantes de todo tipo tienen sus menús especiales en honor a estas fechas. Además, puede ser que si tienen suerte, luego de esquivar un toro candil y chutar una pelota a Tatá, San Juan les diga que sí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!